Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Soy Pierina, ya volví con un video cortito porque en verdad he estado muy ocupada, no he tenido tiempo de editar el video largo, pero bueno, ya pronto lo tendrán. Aquí les traigo un día conmigo, este es el horario que siento que es más pesado y lo digo más pesado porque me tengo que levantar más temprano a lo normal. Bueno, ahí me tienen sacando las cosas para inglés, ahí me voy a la biblioteca, dato curioso, me han estado cancelando mis clases de chino durante toda la semana, así que me he estado colando a otras clases de unas amigas. Si me siguen en TikTok que deben seguirme, ahí están viendo las veces que me estoy colando, pero bueno, ahí estábamos haciendo un quiz en inglés, todo normal, y bueno, me tocó lengua, me toca seguidito, así que tengo que correr, literal. Para llegar a mi aula, llegar a mi clase, que no me atrase, ahí estoy diciendo, yo, hola, bueno, y aquí es donde una de las clases que me colé de una amiga, ya van una lección más avanzada que nosotros y nosotros estamos retrasados una semana porque mi profesora se enfermó y estoy muy enojada por eso, pero ya la recuperamos y bueno, este es un video pasado, así que en ese momento estaba medio flasheando, digo medio, medio, porque recién estaba empezando la lección, así que todo normal. Después me fui a almorzar solita, mentira, después a rato llegaron unos amigos, así que no estuve sola y vino un pajarito. Esos pajaritos siempre se cuelan en el comedor. Y después ya me tocó mis clases de chino, de verdad, las que ya me tocaban. Y ahí estoy yo dormida porque teníamos una hora de recuperación y me quedé dormido una hora, pero al final sí logré hacerlo y las tareas que nos están dejando, lo cual me estresa y me enoja. Y aquí estaba practicando para un examen de gramática de español que tengo miedo, ya lo di y espero que esté bien. Así que sí, deséame suerte y sin nada más que decir, les deseo todo lo bueno del mundo.